Mejor programa periodístico y o de opinión Serie Contravía, las mujeres de Mampuján Hace 10 años, Mampuján quedó abandonada por una masacre que cometieron los paramilitares muy cerca de aquí Porque eso lo llevo aquí y lo llevo aquí El objetivo de este trabajo es tener un registro histórico Estoy plenamente convencida de que esto es producto de esto Entonces por eso, ese es mi motor a estudiar psicología Ese es un reto para el país Y el ganador de Mejor Programa Periodístico o de Opinión es Serie Contravías, las mujeres de Mampuján Bueno, de parte de nuestro director Holman Morris Que se encuentra en Harvard y de todo el equipo de Contravía Queremos dedicar este premio a todos los periodistas Que en Colombia arriesgan la vida Han sido amenazados, han sido perseguidos, han sido chuzados Y han tratado de desprestigiarlos para que no digan la verdad Para ellos este premio ¡Aplausos! 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 Una adentraron, mataron y se fueron. ¿Quién es Doña María? Unos leyes, yo como no conocía esos leyes, andaban matando así. Mataron a los seis. ¿Cuántos hijos suyos? Cuatro, un nieto, una nuera. En febrero de 2009, hubo una masacre en el resguardo Tortugaña-Telenbí. Un resguardo muy lejano, selvático. Y desde eso, muchas familias, como 400 familias, se desplazaron de ese resguardo. Pues eran todos como ser los éxitos. Pero eso es la ley del monte, no son los éxitos. El caso del resguardo Gran Rosario, donde masacraron allí 12 personas, donde fueron unos niños, y el más menor que tenía era de seis meses. Aquí estamos, pues, un poquito nos ayudó los gobernadores, pero ahora estamos jodidos ya. No tenemos nada, ya vivimos todos con agua. Por eso mi hijo salió a trabajar. Estamos jodidos aquí. Vivimos sin comer casi. No tenemos ni huinca. La situación de ellos es muy crítica. No tienen alimentos, no tienen dónde ir a sembrar, dónde ir a cosechar. Entonces, frente a esa situación para ellos, ha sido un cambio totalmente. Y no tengo como, pues, un poco de nieto me quedé ahí, yo no tengo como mantenerlo. Aquí, pues, el gobierno no nos ayuda a nada. La vida más tranquila era, no dependía de dinero. Casi no necesitaba mucha plata. Hemos dicho no, porque eso de plantarse ahí, como resistencia, plantar de un territorio allí, vienen las bombas y nos acaban, ¿qué hacimos de muertos? Entonces, cuidemos más que todo la vida, que si se complica ya sacar a esta gente para acá, porque nosotros, vuelvo y repito, no somos de la guerra. La guerra es de los señores de allá que tienen sus políticas con el Estado, pero más no nosotros no. ¿Por qué podemos estar allá pagando la consecuencia encerrados? Ah, pues, ojalá, firme, porque nosotros no tenemos mala intención. Lo que queremos es que todos podamos trabajar, vivir. Ya van a firme. Contravía El plan de salvaguarda Es la parte del auto 004 que emite la corte, la corte constitucional, viendo de que los pueblos indígenas en Colombia están a punto de la desaparición, diríamos. El plan de salvaguarda es que queremos que nos reconozca un respeto, que a pesar de todos los logros que se han hecho, el gobierno sigue atropellando. Como la corte emite, entonces nosotros dijimos que tenemos que ser nosotros mismos. Primero consultando con los mayores, con las mujeres, con los niños, con los médicos tradicionales, con los líderes. Pero también con el campo espiritual, porque ese es un trabajo grande. Como la misma palabra dice, plan de salvaguarda. O sea, que es lo que queremos guardar nosotros. No para nosotros, sino para nuestros hijos, para los futuros que vienen en camino. El plan de salvaguarda es una de las órdenes que emitió la corte constitucional, o sea, la especial de seguimiento a la sentencia T-025-2004, a través de la cual la corte constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional respecto al desplazamiento forzado interno. El auto 04-2009 es uno de sus autos de seguimiento, y en este auto una de las órdenes es el diseño e implementación de planes de salvaguarda étnica para 34 pueblos indígenas en riesgo de exterminio físico y cultural. Entre esos pueblos indígenas se encuentra el pueblo ancestral indígena agua. Las condiciones y características de la región agua los hacen mucho más vulnerables, porque, repito, son gente que vive en la selva, que es retaguardia de grupos armados y que son allá donde, obviamente, entonces, hay todos estos riesgos. Yo diría, por eso, no hay un plan sistemático de eliminación de los aguas, pero sí hay una agresión del conflicto a la población agua, y agresión del conflicto generado también por la plata del narcotráfico y las consecuencias del narcotráfico a la población agua. ¿Y hay riesgo para los aguas? Claro, hay riesgo para los aguas. A la sala especial de seguimiento de la Corte Constitucional llegan diversos informes de las comunidades indígenas y de otras organizaciones, así como de organismos de control como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación. En ese sentido, ellos informan que las comunidades indígenas son víctimas del conflicto armado, en primer lugar, por la ubicación estratégica de sus territorios. Por ejemplo, en el caso de la población de la comunidad agua, estamos hablando que se encuentran ubicados en el corredor hacia el Pacífico, donde es bien sabido que es un corredor del narcotráfico, y además también ha sido una zona afectada por megaproyectos, por monocultivos. Sabemos que los que abonan las palmas, no sabemos qué químico echan, pero no sabemos muy bien, pero las aguas ya no son normales como era antes, ¿no? Es muy lento y el agua ya se ve que tiene mucho barro, tiene, digamos, algunos que humigan, no sé, lavan algún tanque de veneno o algo así. En ese sentido, hay muchos actores armados que confluyen en la zona y que invaden los territorios de las comunidades indígenas, y en ese sentido son ellos acusados, por ejemplo, señalados de participar en uno u otro grupo de militares en organizaciones al margen de la ley, son acusados de ser auxiliadores de la guerrilla. El hecho de que haya grupos armados en la zona, la subversión, el ejército permanentemente nos acusa de que somos colaboradores de la guerrilla, que convivimos con la guerrilla, que somos voceros de la guerrilla, que entramos remesa para la guerrilla, y la gente, pues, permanentemente es retenida, es detenida, es camuflada en algunos casos, algunos compañeros los han matado, también la misma fuerza pública y la policía, el solo hecho de andar con botas. En nuestros territorios es común las botas pantaneras, porque no hay otro medio para utilizar, teniendo en cuenta que es largas distancias que tenemos que recorrer, y tenemos caminos que son puro barro. Estigmatizar es no dar la realidad que se merece a las cosas, es llamar por otro nombre las situaciones que realmente están presentando. Cuando nosotros estigmatizamos una acción cualquiera que se llame, llegar a decir que hay miembros de la fuerza que están estigmatizando comunidades, o que la subversión está estigmatizando también comunidades porque hablan con uno o con los otros, realmente eso no le están dando el nombre de vida a las cosas, eso no es estigmatizar, sencillamente, o hay unos que están a favor del enemigo, otros que están a favor del Estado, hay una población que está en medio. Por la salida, de pronto, por la gente que hemos salido, nos tildan también que de pronto somos trabajadores del ejército para combatir adentro, y de pronto pierden mucha vida también por esos salvos. O como también al contrario, vivimos allá, somos colaboradores de la guerrilla, para el Estado también, o sea, el ejército, la ley va aprendiendo a las personas civiles. Y eso ha afectado la autonomía que tienen estos pueblos en sus territorios, su libertad, su vida, porque, como es sabido, en el pueblo Aguán ha habido masacres en el transcurso de estos últimos años, y que han sido nefastas para su población, que de por sí es poca y tiene como sujetos de especial protección, pues una vulnerabilidad excesiva frente al conflicto. Bueno, el asunto de la presencia de la fuerza pública en esas zonas, es porque el ejército y el Estado dicen, no, aquí no hay territorio verado, nosotros vamos a todas partes. Es claro que los indígenas dicen, en las zonas nuestras no debió haber conflicto armado. Lo que pasa es que también el argumento de los militares, y que hay que, digamos, considerarlo como un argumento también serio, es que los indígenas, aunque digan que no puede entrar nadie, la guerrilla entra, y la guerrilla se establece en esas zonas. Y entonces, si la guerrilla está en esas zonas, el ejército también puede entrar a combatirlo. Pues esa mina ha sido para que, como se metió la fuerza pública, entonces le ponen la trampa al ejército. Pero muchas veces no cae en ellos, sino cae gente civil, inocente, que uno va por allá. Ese ha sido el problema que afectamos. Y en parte es que a uno no puede ni salir ni atraer leña, nada de eso. Entonces, la gente civil es el que llevamos el bulto, como siempre. ¿Y por no poder salir, la gente está pasando hambre y no puede ir a cazar? Pues sí, porque anteriormente nosotros hemos vivido de cacería y pesca y todo eso, uno andaba tranquilo por la montaña, por donde sea, y sin ningún problema. Pero entonces en este momento, ya en las montañas, tenemos problemas. Ya no podíamos andar tranquilos como andábamos antes. Ya uno va pues sin saber si vuelve o no vuelve, dijo, a la casa. Entonces ya uno tiene que decir a la familia, me voy para tal parte y la familia pues está pendiente, cualquier explosión que haya, pues entonces de pronto la señora o el señor se fue por allá y escuchamos un cilindro por allá y ya no volvió. Y así se ha dado cuenta. Pues cuando, por lo menos hay tiempos que, pero por lo menos combates, pero qué malas minas que dejan y eso cada tres, cuatro días se suena estrandido de día, de noche, no sabemos quién, o de pronto los animalitos del monte van y de pronto pisan, desarman, ¿no? Entonces eso, o como también puede ser de pronto la misma guerrilla, o el mismo ejército que está infiltrado o se metió dentro de la selva. Hoy las zonas donde más minas son el municipio de Barbajoas, el municipio de Santa Cruz de Huachavés, el municipio de Santa Cruz de Huachavés y en general el pie de monte de la jordillera occidental. ¿Quiénes son los que ponen minas? Esencialmente las FARC y el ELN, son los que realmente tenemos información de que usan más minas, porque es un arma muy barata, es un arma muy barata y pues, infortunadamente, muy indiscriminada también. Las víctimas de minas, la mitad son militares y policías y la otra mitad son civiles. Entonces es un arma, digamos, terrible, porque en realidad está afectando mucho a la población. De esos civiles, como un tercio son niños. Entonces, claro, estamos ante una situación grave. Que también, por mucho que se busquen soluciones, aquí pensamos en la posibilidad de desminado humanitario, pero no hay quien se le meta a esa selva a desminar minas artesanales. Eso es una cosa muy complicada. Para que el desminado de los territorios del pueblo Agua no signifique mayor conflicto y mayor vulneración de los derechos humanos y no ponga en mayor riesgo la vida de este pueblo, creo que se hace necesario que el gobierno avale, que lo haga un cuerpo civil. Pero también esto implica toda una movilización, yo diría, nacional y política de alto nivel para un diálogo con las FARC en términos de lo humanitario, de que las FARC no siga colocando minas antipersonales, pero tampoco atente contra quienes hagan este trabajo, porque hay que entender que, como quiera, se está en conflicto. Todo lo que se haga allí para evitar que las minas antipersonales sigan causando daño, las FARC lo va a ver como un ataque y como una estrategia contraria a su estrategia de guerra. Las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado y al gobierno colombiano son básicamente dos. Una, desarrollar todos los mecanismos posibles para preservar la integridad y la vida colectiva de los indígenas Aguá de Nariño y del Putumayo. Y de otro lado, le exige tomar medidas urgentes para prevenir y evitar que más niños y personas mayores de este pueblo sigan cayendo ante las minas antipersonales. Entonces, son muchos los factores que los afectan. Sin embargo, eso es lo que la Corte ha querido contrarrestar de alguna manera con las órdenes que ha preferido desde 2004 con la sentencia T025 y en 2009 con el auto 04. También hay que aclarar que la Corte Constitucional, su sala de seguimiento especial, ha venido haciendo precisamente un seguimiento al proceso de implementación de estas órdenes. Esa es la razón de ser de la sala especial para verificar si en efecto se están diseñando e implementando las órdenes emitidas dentro de la política pública, como por ejemplo los planes de salvaguarda. Y hay otra orden también que está dirigida a todas estas 34 comunidades, que es un programa de garantía de los pueblos indígenas, que es una orden a nivel general para todos estos pueblos indígenas. Hay un plan de salvaguarda, que se ha venido negociando, que hemos apoyado, en que, bueno, yo no sé si este es de los gobiernos y hasta de los nuestros, ¿no? Propio, pero el cumplimiento es una cosa tremenda. No hay gobierno que cumpla, por lo menos en Colombia el gobierno no se cumple, sino un porcentaje. Y a los avales se han cumplido menos del promedio de incumplimiento. O sea, tienen un incumplimiento mayor que hay en otras. Pero ese plan de salvaguarda que se está negociando con el Ministerio del Interior, pues hay que seguirlo acompañando y apoyando. Para que el plan de salvaguarda se ejecute y se cumpla, en el caso del pueblo Aguá, hace falta una cosa fundamental, que es voluntad política por parte del gobierno colombiano. En varias ocasiones, el Ministro del Interior, en ese caso Valencia Cosio, dejó plantado a los Aguá, recurriendo a distintos argumentos, pero hasta la fecha no se ha cumplido. Y tengo que decir que en general los planes de salvaguarda solo están en proceso de negociación, lo metodológico y el presupuesto para la fase de construcción de los mismos. No hay en el momento un plan de salvaguarda construido o elaborado y puesto en marcha, cosa que nos preocupa altamente y llama la atención de nuestra parte y creemos que la Corte Constitucional va a ser mucho más exigente con el Estado y el gobierno en esa materia. Había una reunión a finales del gobierno anterior en que tenía que venir el Ministerio al Diviso, precisamente ahí a donde está la capital de los Aguá, llamémoslo así, donde está la sede de la organización más grande, de UNIPA. Y yo soy testigo de que no se pudo llegar en el hitoptero porque el tiempo no nos dejó llegar. O sea, en eso hay que aceptar que hicieron todos los esfuerzos, fueron hasta tu mato. Esa carretera entre tu mato y tú, te retijemos, es una carretera siempre compleja. Esta vez, junto al tema de la seguridad democrática, piensa que la seguridad ya se garantizó. Aquí, para nosotros, eso no está garantizado. Ayer nomás desmontaron tres tarlas explosivas a la orilla de la carretera que va para Tumajo, que seguramente habían sido puestos por las FARC. De manera que el nivel del conflicto sigue siendo alto. Tal vez, en el Cáutra tal vez hay más operaciones contra la fuerza pública que hay aquí. Pero, aquí hay más víctimas civiles del conflicto. No solamente a UAH, también, sobre todo, afrocolombianos de la Josta. Aquí tenemos más víctimas civiles del conflicto que en ninguna otra región del país. Al reconocerse este como un Estado social de derecho, pues, uno de sus presupuestos básicos es propender por la defensa al derecho a la diversidad étnica y cultural de nuestro país. O sea, es uno de sus postulados básicos. Además del derecho internacional y de nuestra Constitución, pues, la amplia jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido a estas comunidades indígenas como sujetos de especial protección por sus características especiales, por lo dicho antes, porque somos una nación con el respeto a la igualdad, a la diversidad étnica y cultural, pues, que es como cuidar también nuestro pasado, nuestro origen, nuestros ancestros, el origen de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y, pues, son derechos reconocidos a nivel internacional para todos los pueblos indígenas. El plan de salvaguarda de ser desarrollado garantizaría que los indígenas Agua fueran sacados del conflicto, que se evitaría que siguieran muriendo por hambre, que siguieran siendo afectados por minas antipersonales, se protegería a los líderes de amenazas, de asesinatos que han sido crecientes posterior a la emisión del auto 004 por parte de la Corte Constitucional. Esto, lo que nos deja concluir o deducir es que la situación de los indígenas posterior a este auto 004 y a otros que ha emitido la Corte Constitucional no mejora, por el contrario, se sigue agravando y se sigue convirtiendo en una situación de alta preocupación para los pueblos indígenas y consideramos que tiene que ser de alta preocupación para la comunidad, para el Estado colombiano y para la comunidad internacional. Para mí, yo creo que en primer lugar nosotros estamos dispuestos a sentar con el ministro a poner nuestro papel escrita que tenemos cuando el pueblo ha vivido mucho tiempo en oralidad pero hoy tenemos hecho nuestros documentos colocar en la mesa y dialogar con él para que el ministro pueda llegar y pueda probar el trabajo del largo tiempo que hemos hecho porque ahí está el vivir de nosotros ahí está el pensamiento de nosotros ahí está la vida de los niños ahí está la vida de nuestro territorio entonces yo pienso de manera urgente que el ministro se ponga la mano en el pecho últimamente después de su responsabilidad que tiene mirar al pueblo indígena que después de todo el trabajo que salió la corte y hemos hecho un trabajo hemos tenido más amenazas a los líderes más amenazas a los gobernadores más minas en el territorio más muerte en minas más militarización y todo eso hemos dicho en el plan de salvaguarda no militarización en nuestro territorio porque eso no es vida para nosotros entonces el mensaje es eso que nuestro territorio no es campo de batalla nosotros el pueblo indígena agua para decir a los colombianos de todo el rechazo que ha habido las violaciones nuestros mayores no han declarado en guerra y ni somos enemigos de nadie somos un pueblo de paz somos un pueblo de palabra un pueblo que quiere vivir un pueblo que quiere diálogo y un pueblo que está pensando en vivir muchos años y proteger nuestra madre tierra para que la naturaleza lo beneficiemos todos buenos los agua queremos primeramente que somos un pueblo vivo que existe somos gente de la selva que queremos vivir en tranquilidad en nuestros territorios y que todos todos los niños o todos los jóvenes todos nuestros mayores pues como si queremos vivir en tranquilidad en nuestro territorio haciendo prácticas culturales sobre la siembra de los productos y seguimos en pie resistencia luchando por por una salud a causa en defensa de nuestros territorios de nuestra cultura en fortalecimiento de nuestros procesos y dar a conocer dar a conocer nuestra existencia y que somos un pueblo pacífico pues ojalá firme porque nosotros no tenemos mala intención lo que queremos es que todos podamos trabajar vivir contra vía contra vía